Hola guerrero, hoy te contaré todo lo que pasará a tu cuerpo cuando empiezas a tomar creatina y al final te contaré mi propia experiencia con ella. ¿Estás listo? Vamos! Amigos, la creatina es uno de los suplementos más populares en el mundo. Seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre la creatina y que este suplemento ayuda a construir músculo y fuerza. Pero también amigos, hay muchos que todavía creen que este suplemento no está seguro y puede causar muchos efectos secundarios. Entonces donde está la verdad? Para empezar hay que entender claramente que es creatina, les explicaré que es y después contaré todo lo que ocurrirá a tu cuerpo al tomarla. Tal vez muchos de ustedes han escuchado sobre el término aminoácidos, entonces nuestro cuerpo mismo produce creatina de los aminoácidos llamados glicina y arginina. La creatina nos ayuda a producir energía durante los levantamientos pesados o ejercicios de alta intensidad. Las reservas de creatina en nuestro cuerpo dependen de varios factores, como cantidad de carne que consumimos, cantidad de músculo que tenemos y nuestros niveles de testosterona y hormona de crecimiento. El 95% de nuestras reservas de creatina están guardadas en los músculos en forma de fosfocreatina. Cuando te suplementas, así aumentas las reservas de fosfocreatina y así efectivamente tenemos el primer beneficio de la creatina. La creatina ayuda a las células musculares a tener más energía. Hablando en palabras sencillas, es muchísimo mejor tener las reservas llenas y así durarás más en el ejercicio. Si duras más en el ejercicio, puedes tener más volumen de entrenamiento, que es un factor muy importante para ir aumentando la masa muscular en el largo plazo. Pero si esto fuera el único beneficio de la creatina, seguramente no se haría tan popular y el segundo beneficio de ella, ayuda directamente al crecimiento de tu músculo. Esperen, ya se que viene gente a decir que aumenta solo agua, pero esta lejos de la verdad. Por ejemplo, la creatina aumenta la formación de las proteínas que crean nuevas fibras musculares. Y también puede aumentar la hormona de crecimiento, una hormona muy importante a la cual hemos dedicado un video entero. Y si es verdad que puede aumentar el contenido de agua en tus músculos, pero es un proceso importante. Efectivamente es la hidratación de las células que también ayuda al crecimiento. Aparte de todo esto, hay una molécula en nuestro cuerpo que se llama miostatina. Esta molécula es responsable por detener nuestro crecimiento. Creatina puede bajar los niveles de miostatina, así ayudándote a construir músculo más rápido. Pero si esto fuera todo, tal vez la creatina todavía no convencería a mucha gente, pero hay más cosas. Hemos mencionado antes que puedes durar más y esto es cierto, pero aparte de durar más, se mejoran muchísimos otros factores. Como por ejemplo la fuerza, recuperación, resistencia a fatiga, fuerza explosiva y hasta el funcionamiento del cerebro. Tal vez pueden pensar amigos que estos son los beneficios solamente para los atletas avanzados, pero de hecho absolutamente todas las personas pueden tener estos beneficios, no importa tu nivel. Pero que tan real es el aumento de la velocidad de crecimiento muscular? Es verdad que al principio tus músculos pueden retener más agua y puede parecer que es todo una estafa, pero en el largo plazo si ocurre el crecimiento muscular, que esta comprobado con varios estudios. Obviamente en muchos estudios de suplementos en general no se puede confiar, ya que cogen unos anorexicos que aumentan 2 kilos solamente por oler un trozo de pan. Pero en el caso de la creatina se había demostrado claramente en muchísimos estudios diferentes. Y lo más importante es completamente natural y seguro, y además muy muy barato. Ya vamos por los últimos beneficios amigos y después les contaré mi propia experiencia. La creatina amigos ayuda a mejorar el funcionamiento del cerebro, nuestro cerebro consume muchísima energía y obviamente no tanto cuando miras Tik Tok o escuchas a Maluma, pero si estas resolviendo los problemas importantes, tu cerebrito ya te puede dejar desgastado no dejando nada de energía para los entrenamientos. Como la carne es la mejor fuente de creatina, las personas que no comen carne suelen tener niveles muy bajos de ella. En un estudio cogieron a estas personas y les dieron creatina por un tiempo. Sus marcas en los test de memoria e inteligencia han mejorado de 20 a 50%, imagínense. Y lo último, pero lo más importante antes de que les cuente mi experiencia, es la reducción de fatiga. Si, en mi opinión, esto es hasta más importante que el crecimiento de musculo. La fatiga crónica puede ser como un castigo y cualquier cosa que ayuda a salir de ella es como una bendición. Ahora mi experiencia, probé creatina por primera vez por allá en 2008, y de hecho lo de la retención de agua me pasó solamente en aquella época, después realmente nunca más tuve este efecto. Durante la mayoría de los años entrenando no la tomaba, porque uno simplemente se aburre de los suplementos y quiere estar tranquilo. Hace unos años, cuando el regimen de los entrenamientos fue super exigente, ahí si recuerdo tomármela junto con los suplementos como glutamina, otros aminoácidos y rhodiola, que es una hierba de Siberia. En aquella época observaba mi rendimiento super bien, pero realmente necesitas tomar solo una cosa para ver como te influye. En el último par de años apenas tomaba nada y justamente ahora decidí aprovechar este momento para ver los efectos. Como había dicho, lo de retención del agua, este efecto ya nunca se me produce, pero de resto, ya en unos días empecé a sentir más fuerza y menos fatiga. La cosa es, durante el día paso mucho tiempo leyendo, investigando la información y pensando, y cuando haces todo en otros idiomas, obviamente te cansa aún mucho más. Era muy común que ya para la hora de entrenar estaba cansado y desgastado. Justamente con creatina siento que se me quedan montones de energía. Creo que esta vez ya no voy a dejar de tomarla. Y ahora a entrenar y también a tomar creatina. Y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.